El evento tuvo como objetivo homenajear a los niños y niñas internados en el área de pediatría del Hospital Vicente Corral Moscoso. El objetivo no es tanto el materialismo, el mercantilismo, sino más bien que ellos sepan que nosotros estamos atentos, pendientes, que hay personas todavía que se preocupan por su bienestar, no solo como funcionarios públicos, sino más bien que esto es un acto como ciudadanos y ciudadanas. Esta entrega se da gracias a la colaboración de la empresa privada y del apoyo del grupo de funcionarios de la Gobernación de la SUAE. Esto ha sido organizado por los compañeros de la Gobernación de la SUAE que muchas veces no son visibles a las cámaras, pero han tenido la excelente iniciativa de gestionar a través de la empresa privada una donación de caramelos, de juguetes, y traer un momento de alegría y un mensaje sobre todo de paz y de feliz Navidad a todos los niños del Hospital Regional en el área de pediatría.